Muy bien, pues aquí estamos en un Titanfall Estaremos subiendo varios videos En un mismo formato Probando aquí el DLC El nuevo DLC, no recuerdo el nombre Rares of Z, algo así Pues aquí partiendo hortos Como en verdad se debe Muy bien Aquí está Este juego la verdad es bastante Bastante bueno Lo único que no me gusta es que no tiene una historia como tal Ah, mierda Esto es lo que no me gustó mucho Nada más la historia como que son Bates de multiplicador Ah, me lo ganó el maldito Es un auto Titaniel Le Titaniel Muere maldito Eh, daño ¡Muere! Bien hecho Bien hecho, estuvo super, perfecto De por él De por él Nada maldito, nada Sus nubes no me hacen daño ¡Muere! Muere la perro Eso es todo, carnal Chingado ejecutor Sí, a huevo carnal Sí, a huevo carnal Muere Eso es todo Este es un ¿Cómo se llama? Último Titan en piel Algo así Oh, estorbo Creo que este es su último Titan en piel Algo así Ay, maldición Me van a matar No, que no me maten a mí No me pueden matar Recupérate, recupérate No ganes No, maldito Eso es todo Eso es todo Ya, ya, ya El bravo muerte Bien No Eso, mata titanes Oh, eyección Ahí está Ganamos, creo La neta no sé Espero que sí, carajo Muchas gracias Eso, todo Lo vamos ganando Ay, por poquito Bueno, y estos mapas Están dinámicos No sé si están muy buenos Me han agradado Bien Esta partida No, no me acuerdo Qué es Creo que es nada más Así como Desgaste Ah, no, miren Hay cazapilotos Cazapilotos Esto ha tenido que ver Esta nada más Tenemos que matar al piloto Al que nos marquen Ah, aplasté un wey Ni me di cuenta Qué imbécil Bien Vamos a hacerle paro Vamos a hacerle paro Maditos ¿Dónde están? Me gusta esto O sea, me gusta Esta temática Tender en En gigantes de hierro Llamados Titaniec Partiendo aquí Madres, ¿no? A los locos Más que nada Es eso, yo creo Bien Lleva una racha Impresionante Pues claro Pues que soy el enola Eso es Ay, aquí un titán cayó Un titán enemigo Ahorita lo voy a traer Al hijo de rata Mientras ahorita A ver aquí en el video Ahí está el hijo de rata Esa es ¿Qué? No te la esperabas ¿Verdad? No te la esperabas Maldita Ya, muere Eso es todo Aprende a volar Eso es todo Eso, miren No hay quien pare al enola No hay quien me pare Ay, malditos Eh Victory Oh, mierda Ah, me está maderando Ay, hijo de puta cámara Por la espalda, maldita Ay, me botó Ah, muere Ah Pum Vámonos Largo Ay, me iba un perro Muere Que siga la fiesta Con el enola Eso es Chinga Chinga, pues que Oh, no, no, no Que no escapen esos tíos Malditas Malditas Conchas Malditas Malditas Malditas